nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día quería compartir con ustedes un nuevo implemento que me compre para mejorar los vídeos que pienso hacer en terreno cuando parte la temporada acá en chile phantom 2 vision plus viene con una cámara en full hd pero quería compartir con ustedes por si se van a comprar alguno las cosas básicas que necesitan para cuidar mejor multicóptero o dron también conocido lo que tengo aquí básicamente son las cosas que me compre me indicaron hace un tiempo no había tenido tiempo de armarlo porque estuve de vacaciones pero son como pueden ver acá guardas para proteger las hélices porque sucede muchas veces si se fijan la base del dron es pequeña cuando lo tratamos de aterrizar a veces se va hacia el lado y para proteger las hélices compré estas guardas y no solamente para eso sino que también estas guardas sirven para protegernos en caso de una mala maniobra si se acerca a una persona las hélices no lo golpearían pueden ver vídeos en youtube con las guardas puestas otra ventaja de estas guardas es que se sacan y se ponen hay algunas guardas que quedan fijas sin embargo ésta está en un sistema en que atornillo la recepción o la base debajo de cada una de las hélices y después estos se sacan y se ponen fácilmente de tal manera de que cuando lo guarde no esté molestando lo otro choro que traen es que están en distintos colores blancas para las traseras rojas para las delanteras y así es más fácil ver la dirección del dron para poder pilotearlo adecuadamente lo otro que compré también es un indicador que me ayuda a recordar remover la protección de la cámara como pueden ver aquí lleva una protección transparente y si no me acuerdo de removerla antes de empezar el vuelo cuando trate de filmar y mover la cámara no se va a mover porque eso la mantiene fija otra cosa que compré una base de fibra de carbono como pueden aparecer aquí esta base va en la parte inferior del dron va aquí de alguna manera que si es que lo voy a aterrizar por ejemplo estoy pescando en el río en lugares planos no se justifica persona va mucho a terreno piso nunca es plano y si hay una piedra que sobresale al momento de aterrizar con esto evito que dañe la cámara y finalmente otras dos cosas que compré venían en un combo esto que ven acá es para proteger va puesto siempre es para proteger si es que tengo una caída de mucha altura usualmente como pueden ver en varios vídeos en youtube esto de ahí se sale y normalmente corta una huincha de contacto y esa huincha bastante cara entonces con esto evito que pase eso son cosas o protecciones que me ayudan a mantener la vida útil del equipo y para terminar un cono para evitar la sombra del sol en el lente son cosas que le adhieren peso al phantom o al dron o al multicóptero lo que hace esto es minimizar las horas o los minutos de vuelo una batería dura 17 minutos más o menos entre 17 20 minutos y con esto la hora de vuelo va a disminuir un poco sin embargo lo con lo que pienso hacer y si uno planifica bien las tomas es suficiente además tengo tres baterías por lo tanto con eso me las ingenio para hacer buenas tomas y también para cuidar la inversión toda la ventaja que este me lo compre usado por lo tanto no me salió muy caro especialmente si piensan que ahora salió el phantom 3 sin embargo estoy contento con la compra porque para mí era suficiente que fuera una cámara hd ahora voy a armar este cuento para que vean cómo se arma y con eso podemos concluir el vídeo aquí que es la azul va en esta parte se pone y se saca fácilmente voy a apagar la cámara porque me incomoda un poco pueden ver algún vídeo en youtube pero en esta parte la venden en distintos colores como les comentaba evita que ante una caída de mucha altura esto se suelte como pueden ver ahí quedó montada ahora voy a montar la parte inferior o de fibra de carbono esto que compré que es la guarda en la base de fibra de carbono el protector del lente viene con unas amarras plásticas para fijarlo y un kit que trae todo lo necesario incluye cierto lo que había demostrado antes y cuesta alrededor de 34 dólares por ebay voy a montar ahora entonces guarda de fibra de carbono es bastante más fácil si se fijan en los pies o en la parte inferior del multicóptero si se fijan ahí tiene un pedacito de plástico como una patita a ambos lados entonces la guarda se pone en esa parte con este sacado la cámara va hacia allá o la parte delantera del gimbal está acá y esto va así de tal manera de que la cámara tenga libre movimiento cuando estoy firmando y si se fijan es regulable porque tiene tres lugares en donde colocarlo es fácil de montar y desmontar lo montan lo ponen por ejemplo el último noche ahí y aquí igual y queda montado en el caso de que aterrice y haya escombro no va a afectar a la cámara hay que aprovechar las amarras plásticas que traen para fijarla adecuadamente y no se vaya a salir así es como queda yo voy a fijar las amarras plásticas vamos a ir a otro punto para la protección de la cámara la protección solar que es ésta así esto tampoco es muy difícil instalar cómo usar o colocar esto en la guarda original que trae el drone para el gimbal cuando lo almacenamos y después vamos a instalar las guardas de la gente fijada con amarras plásticas a ambos lados esta es la parte delantera se fijan el sacado que tienen la guarda tienen que ir hacia la parte delantera para permitir un adecuado movimiento del gimbal y la cámara vamos ahora el montaje de la huincha de aviso para remover la guarda de la cámara esta es la guarda de la cámara el kit viene con un anillo tipo llavero para pasar la huincha en la protección dado que esta guarda se introduce así en la cámara el mejor lugar para colocar esta anilla en esta parte de aquí como pueden ver ya monté el parche rojo que dice remover en inglés remover antes de volar la ventaja que al ser una anilla tipo llavero no es muy difícil de montar y de ser grande no molesta lo voy a probar ahora como pueden ver quedó montado y el gimbal garra azul que instalamos hace un rato no interfere con la protección para guardar la cámara ahora vamos a hacer la instalación de las guardas de la hélice fábrica son bastante más corto que los tornillos que trae el kit porque el kit introduce una mayor distancia cierto para poder apretarlo y si utilizara los originales el tornillo no te pasaría agarrar el hilo hembra para firmarse y lo otro como consejos es que tienen nunca es malo echar una gotita de pegamento para tornillos para que no se nos suelten yo voy a seguir instalando no los voy a dar la lata en todo el vídeo y les voy a mostrar el resultado final o tal vez entre medio les muestro cuando yo tenga los los delanteros puestos tengo las cuatro bases montadas y esto funciona relativamente fácil están las guardas cierto y uno en el centro de la guarda y si se fijan aquí atrás al presionar esas dos patitas la guarda sale fácilmente y con esto podemos almacenarlo más cómodamente sin andar con una caja tan grande por un lado y por otro lado obviamente proteger nuestra inversión las hélices ahora voy a hacer un vuelo de la prueba para ver cómo quedó como pueden ver se ve bastante bien se pilotea bastante bien me va a servir harto para hacer vídeos para el canal pero lo que no se ve es que en esta ocasión sólo en este vuelo se me cayó cuatro veces la última vez se me cayó casi arriba del agua ahora que llegué a la casa claro lo limpie está operando o no pero hay un punto que hay que tener en consideración y si hubiera estado un año más adelante en vez de comprarme el dji phantom 2 estoy pensando seriamente en ver el lili que es primero es con trago o sea si cae en el agua no se muere y segundo que me evita tener que estar con los controles porque si se pueden ver tengo que estar ocupando las dos manos para pilotear el dji phantom sin embargo el lili uno se pone un sensor en la muñeca y es suficiente para poder vamos a ver qué pasa por mientras voy a sacarle el mayor provecho posible como siempre muchas gracias por preferir el canal denle like si les gustó denle dedo para abajo si no les gustó compartirlo con sus amigos nos veremos entonces en una próxima oportunidad